Pero Phil Spencer dice que no nos demos por vencido, que no es imposible que Xbox pueda tener su plataforma en la nube xCloud disponible en otras consolas y en otras plataformas. Bueno, wow, Phil Spencer sí que ha empujado el mundo de los videojuegos, la industria de los videojuegos como nadie yo creo en este último tiempo. Ha dado vuelta completamente lo que era la marca Xbox desde el desastroso lanzamiento de la generación anterior de Xbox o dos generaciones atrás. Ya se me olvida que nos saltamos a la siguiente y Phil Spencer está diciendo, bueno, lo que nosotros hacemos aquí es un servicio, servicio como Netflix y Netflix está disponible en muchas plataformas. Por lo tanto, Xbox, xCloud, tengo que mirar el nombre porque se me olvida después, porque lo han cambiado tantas veces, xCloud puede estar disponible en otras plataformas. ¿En cuáles te preguntarás tú es posible que Xbox esté, por ejemplo, en PlayStation? Yo lo veo bien poco probable. Pero bueno, vamos a ver la noticia aquí de IGN. Más emails. Todo esto ha salido porque están saliendo a la luz pública los emails de el caso de la demanda de Epic contra Apple. Está muy entretenido esto. Vamos a, las próximas semanas vamos a tener emails, vamos a tener, esto está recién empezando, vamos a tener mucha información insider de lo que está pasando en la industria de los videojuegos. Algo muy entretenido. High level conversations, dice aquí, entre varios de los CEOs de distintas empresas. Un email entre el CEO de Epic, Tim Sweeney, y el presidente de Xbox, Phil Spencer. Ambos dos que están muy conectados, se han manifestado apoyo y amor público constantemente. Epic es cercano al tema de Xbox. No me cabe duda que Epic, antes de ir contra Apple, al menos evaluó con Xbox cuáles eran los próximos pasos. Los equipos de abogados dimensionaron, hicieron un risk management análisis de ver, ok, si vamos contra Apple, no vamos a perjudicar a Xbox, o sí o no, o qué va a pasar. Entonces, están intercambiando correos electrónicos y en uno de esos correos electrónicos sale el siguiente texto. Cito. En los niveles más altos de Microsoft estamos comprometidos a empujar estas políticas y continuar expandiendo nuestras capacidades como plataforma de consolas, como plataforma. Spencer está escribiendo Phil Spencer, en este caso. Tú puedes, chime in es como aportar en la medida que te sientas comfortable, pero quería hacerte saber que yo tengo tu punto en xCloud disponible en otras consolas. No me he dado por vencido. Free to play afuera de Gold, que es algo que ya se implementó, por lo tanto este correo tiene una parte de sí implementada. Antes para jugar en la consola Xbox necesitabas pagar Microsoft Gold. Hoy día no necesitas pagarlo y puedes jugar gratuitamente. Corríjame si me equivoco, pero juraría que eso ya está funcionando. We will get there and I want to partner with you, por supuesto, porque Epic tiene juegos free to play también que se ven beneficiados de esto, que la gente pueda gratuitamente jugar. Yo, por ejemplo, quería jugar un juego online y no podía. Tuve que pagar Xbox Gold en su minuto. Y nuestro entitlement de la store y las ideas que tienen ellos para trabajar en conjunto en la tienda. Pero lo importante acá es el tema de xCloud en otras consolas. I haven't given up. Obtener xCloud en otras consolas va a ser una hardless, como una joda, una gran joda, un gran problema. Pero si hay una persona que puede hacer esto es Phil Spencer. Phil Spencer, recordemos, fue quien empujó también el tema de crossplay. Acuérdense que antes uno no podía jugar entre Xbox y PlayStation o Nintendo. Nintendo, no se podía. Y Phil Spencer con Xbox lo empezó a hacer con Nintendo. Hicieron, si mal no recuerdo, la Rocket League, el primer juego. Y que Xbox incluso lo, o sea, PlayStation, no, no fue PlayStation, Rocket League lo habilitó para PlayStation y después lo deshabilitó. Creo yo que en una movida muy, muy estratégica. Demostrar que se puede, pero nos equivocamos. Para que Sony no dijera que no se podía y quedaran al descubierto de que efectivamente sí se puede hacer. Pero es política de Sony, era política de Sony no hacerlo. Así que eso no se podía hacer y después con la intervención de Phil se pudo hacer. Especialmente desde que compañías como PlayStation están hesitant de abrir sus plataformas para otros, otros incumbentes en estas conversaciones con Epic Games y el crossplay. Recordemos que Epic está pagando a Sony por el crossplay que Sony tiene con plataformas como Xbox para Fortnite. Porque Sony dice, bueno, yo lo que estoy haciendo aquí es que pongo mi consola a disposición y toda mi plataforma para que la gente juegue. Y cuando tienen a sus amigos para jugar Fortnite, no los hacen comprar una consola PlayStation y juegan desde una Xbox. Ahí estoy perdiendo ingresos. Ese es el argumento de Sony porque son los más grandes del mercado y son los que tienen, como decimos, el sartén por el mango. Pero xCloud en un non-Xbox system ayudaría a Microsoft a expandir su huella más allá del hardware y obviamente ir mucho más allá con su servicio Game Pass y lo que sea que venga. Nos estamos moviendo un mundo de servicios de videojuegos rápidamente. La tecnología está quedando en un segundo plano y si las compañías van a vender solo servicios, van a vender, producir los videojuegos o van a producir el hardware. Es lo que se está empezando a desagregar hoy día en la industria. El juicio en que está Epic contra Apple es nada más que eso. Apple, que fabrica un dispositivo hardware, tiene montado una tienda software donde vende videojuegos. Tiene las tres cosas metidas juntas y tiene un servicio también de membresía, el Apple Arcade. Y aquí estamos viendo cómo Microsoft dice, mi foco es el servicio. Y si puedo tener este servicio en la mayor cantidad de plataformas, tanto mejor. La pregunta que se me viene a la cabeza es, Sony podría ser exactamente lo mismo y muchos de nosotros quizás estaríamos mucho más dispuestos a pagar por un servicio con los productos exclusivos de Sony para jugarlos en cualquier plataforma. Hay un valor gigante ahí. El problema para Sony es que va a arrasar con todo su mercado, va a canibalizar lo que se llama el término y va a comerse los profits que pueden generar de venderlos en su ecosistema Sony. ¿Para qué me voy a comprar una PlayStation 5, 6, 7 si es que puedo jugar The Last of Us en la Xbox, por ejemplo? Ese es el argumento final. Vamos a ver qué pasa, cómo sigue evolucionando. Sigue muy entretenida esta demanda. Y nada, te invito a suscribirte aquí al canal ROP76 donde cubrimos noticias de videojuegos, la industria y todo lo que está pasando. Déjame tus comentarios también, qué opinas sobre esto, qué te gustaría también escuchar y ver hacia adelante. Y si quieres sumarte cuando hagamos streaming live, te voy a dejar el vínculo abajo también al canal de Twitch. Eso, nos vemos en un siguiente video.